Programa Robótica para la Educación Los chicos pueden jugar y aprender a su vez, así que bueno, yo estoy fascinado. Se puso en marcha el Programa Provincial Robótica para la Educación bajo el eslogan Construí tu futuro y el nuestro. Inicialmente vamos a probar en 20 escuelas con estos 200 kits para tratar de hacer una evaluación porque es clave cómo enseñarle a los chicos. Es bueno decir también que esto es un regalo que hace a las escuelas la SAPEN de Internet que con sus ganancias le ha comprado estos kits, así que ahora el gobierno le va a comprar para todas las escuelas. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.